Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué debe más dignamente optar el alma noble entre sufrir de la fortuna impía, el porfiador rigor, o rebelarse contra un mar de desdichas y afrontándolo o desaparecer con ellas? Morir, dormir, no despertar más nunca. Poder decir todo acabó. En un sueño sepultar para siempre los dolores del corazón, los mil y mil quebrantos que heredó nuestra carne. ¿Quién no ansiara concluir así? Morir, quedar dormidos, dormir, tal vez soñar. Allí, allá hay algo que detiene al mejor. Cuando del mundo nos activamos ni un dolor, ¿qué sueño se trae en ese sueño de la muerte? Eso es, eso es lo que hace el infortunio planta de larga vida. ¿Quién querría sufrir del tiempo el implacable azote, del fuerte la injusticia, del soberbio el áspero desdén, las amarguras del amor despreciado, las demoras de la ley, del empleado la insolencia, la hostilidad que los mezquinos juran al mérito pacífico, pudiendo de tanto mal librarse él mismo, alzando a una punta de acero? ¿Quién querría seguir cargando en la cansada vida su fardo abrumador? Pero ahí está, allá, del otro lado de la tumba, la muerte, aquel país que todavía está por descubrir, país de cuya lóbrega frontera ningún viajero regresó. Perturba la voluntad y a todos nos decide a soportar los males que sabemos, más bien que ir a buscar lo que ignoramos. Así, oh conciencia, de nosotros todos haces unos cobardes, y la ardiente resolución original decae al pálido mirar del pensamiento. Así también, enérgicas empresas de trascendencia inmensa, a esa mirada torcieron rumbo, y sin acción, murieron. Música 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 Música